El vestuario para un bailarín, voy a repetir las frases de una compañera, una colega, que ella dice que es su segunda piel. Su segunda piel, cuando él sale al escenario, es lo que está impreso en él, y él es su ser, como bailarín, pero ese vestuario es el que lo hace resaltar. Más todavía. Eso influye mucho en su representación artística, porque ellos mismos en el momento que están bailando y no se sienten cómodos, por ejemplo, si hay un vestuario que no les deja alzar los brazos, pues lógico, su baile no va a ser fluido, ni va a ser perfecto. La chica, si la tira no está bien ajustada, pues va a estar más pendiente de que, ay, que se me va a salir, que no sé qué, que no va a ser perfecto. Entonces, es muy importante también que el vestuario sea funcional. Para ellos es más importante el vestuario, porque en el traje ellos reflejan lo que ellos en ese momento quieren mostrar. De hecho, mire que depende de la coreografía, así mismo ellos mandan a hacer el vestido. O sea, eso tiene que tener como una afinidad, ¿no? La música con el vestuario y con lo que ellos quieren proyectar. Y eso los hace a ellos crecerse. O sea, ellos cuando saben que tienen un vestuario bien, ellos se pinchan y dan todo lo de ellos. O sea, se ven mejores. Y en la medida en que el vestuario sea bien confeccionado y bien elegante, puede ser un bailarín profesional. Eso es como cuando usted va a una fiesta y va con un traje de etiqueta, se ve más elegante. Pero si va más casual, no se va a ver igual, no se ve lo mismo. En las calificaciones de las competencias, el baile, la coreografía, la técnica del bailarín, tienen un porcentaje de calificación. Y el vestuario tiene otro. Es la segunda piel del bailarín. Y esa es una frase de una compañera de Pilar Durán. Y tiene mucho sentido. ¡Gracias!